2 3 4 5 6 6 7 7 8 8 8 9 10 10 13 Gracias por ver el video. El 15º aniversario de la serie mañana El 15º aniversario de la serie El 15º aniversario de la serie El técnico buscamos y cantos conseguidos Y los padres que pasan a los hacemos unidos El Cepelosas fue quincido Para el 30º aniversario de la serie El Cepelosas fue quincido Para que los 100% El Cepelosas fue quincido 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 Ahora la banda seria, dame, mano pa' manos, dame y viste, somos cristalos, ahorita es un bonito nombre, maradero, de morir, de fútbol, de fútbol, de fútbol, de fútbol, de fútbol. Venga las guitarras, venga el chabón, lejos pero lejos de mí, ahora sí le vas a ver, compadre, ay, ay, báilala, báilala. Vamos mala chica rebelde, lejos, lejos, muy lejos, vamos de pensarse. Aquí nos salta, sé, a la guerra, venimos a apoyar al chiquito de la tierra. Como dice Chiquisita, como dice Gente del Espino Ya menos, gracias ¿Cómo debe mi organización? ¿Cómo debe mi organización? Organizamos Estos hijos estrenan El monedano, los bonitos ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Verdad! 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 Fueron Pirates ¡Verdad! Fueron Pirates Un saludo ¡Gracias! 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 Ese es el sueño Ese es el sueño ¡Pis! ¡Dios, sillazos! cuando lo llevo en el mango Cuando quiero en el chico mientras el cazador sigue casando el salón de toda esta vez presentando y los madrinos de su amigo Antonio García, Pinto, Otero y Elio San Trejo 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 y Elio San Trejo